Estamos ya grabando el disco Para que lo vea el día de mañana En la página oficial de Sanideros Villavictoria Y bueno Vamos y caballeros Vamos a presentarles un temita de estreno Si, van a bailar en este bonito programa Algo de los nuevos nuevecitos Que dedicamos con mucho cariño Nada más y nada menos a mis aijados Nada más y nada menos los angelitos en este bonito programa Y se vaya con mi compadre Ismael Nada más y nada menos con publicidades El diablito, si señor En este bonito programa Vamos a bailar el número que nos dice Angelitos negros Los cedros Villavictoria Estamos listos chicos Si capitán estamos listos No los escucho Si capitán de lo nuevo Vamos listos Vamos a bailar Top Mundo Vamos a bailar Vamos y caballeros Si, uno de los temas Para mi secretario El famoso Wilber El angelito El angelito El angelito negro Escucha Escucha Todo mundo De los nuevos nuevecitos Vamos a bailar Vamos a bailar Sabroso Para que se vayan En la página Sonidades Villavictoria De los nuevos nuevecitos Vamos a bailar De los nuevos nuevecitos Viven la piña debajo del mar Pobres ponca Todo mundo A la pista Pobres ponca Y como un beso Puede flotar Pobres Amigo que puedas desear Pobres ponca 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 De los nuevos Que grabamos Exclusivamente Para mis ayudados Pobres ponca Todo mundo Pobres ponca Pobres ponca Pobres ponca Pobres ponca Pobres ponca Pobres ponca Angelitos negros Los edos Puede a victoria ¡Todo mundo! ¡Escucha! ¡Vamos allá! ¡Sobre Sporka! ¡Sabroso! ¡Escucha! ¡Se oye! ¡Dámacos y caballeros! ¡Uy, qué medio! ¡Nada más y nada menos uno de los temas de estreno que pues hoy estamos pues trabajando con todos ustedes en este bonito programa Fondo Musical! ¡Dámacos y caballeros! ¡Sobre Sporka! ¡Sobre Sporka! ¡Sobre Sporka! ¡Sobre Sporka!